bienvenidos a a mí me importa con sol carlos acá tengo una invitada muy especial estoy muy emocionada de estar acá esto lo llevamos planeando mucho tiempo demasiado tiempo pero todo lo bueno toma esperar se hace esperar exacto amamos hoy vamos a hacer algo diferente siempre y los podcast de casemos acá me importa son más emocionales viste más contame tu pasado por ejemplo vamos a hablar de pop culture porque tenemos me parece mucho en común pero mucho y no encuentro todo no es todos los días que encontrás a alguien que comparten tantos intereses sabes que yo creo que nunca había tenido una amiga que tenga o sea que le guste exactamente lo que me gusta a mí o sea hablando de disney hablando de broadway nada nada y me pasa a veces que yo digo ay no estoy hablando de otras personas y debe empezar que soy remolesta o no te entienden y no o sea con voces podemos pasar horas hablando de esto y es como contame más pasame el link de esto justo cuando estamos o sea en con las amigas siempre es como ok ya ya dejen hablar de disney ya dejen hablar de broadway y porque aparte nadie nos entiende pero amamos theater kids forever disney kids forever y nos llevamos un año nada más entonces también tuvimos una infancia muy parecida consumimos las mismas películas sí sí bueno sí es que somos de diferente país creo que también puede ser un poquito más diferente porque hay cosas que tú viste en argentina que yo no y viceversa pero siento que no sé vos pero yo consumía mucho como el pop culture de eeuu sí pero llegaban todos los shows argentina de disney y lo veas en español y yo también viví en méxico acordate no yo no sabía que por qué me tendría que acordar si yo no sabía amamos como mi amiga me conoce yo viví en veracruz cuatro años en veracruz sí pero desde el punto que se volvió una o sea preguntas y respuestas hacia sol no tenía en veracruz pasado secreto o sea es hermoso veracruz pero qué haces en veracruz no porque mi papá trabajaba en en veracruz en cómo se llama esto gasolina más gasolina petróleo petróleo eso entonces me fui ahí y después viviste en ciudad de méxico también o no 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 yo tipo cada cuatro años de mi vida muda un país diferente y cuánto y vas aquí en miami no es el punto de este podcast ellos ya me conocen no pero si espérate me quiero echar un café contigo para realmente conocerte porque siento que no te conozco contame qué querés saber no yo creo que eso lo dejamos para después bueno muy bien ok algo que estamos hablando literal ayer es creo que hay una película hay dos películas que creo que he visto más de 50 veces juego gemelas y high school musical aunque a ver te voy a romper un poquito el corazón no no ema y vamos así la he visto obviamente pero juego de gemelas no me encanta soy o sea me aburro un poco siento que o sea la parte de cuando están en el campamento me encanta se me hace súper divertido cuando cuando se hacen como las bromas las bromas ya después cuando se van y se cambian pero lo tienes todo tienes romance tienes mis chivas pero el romance de la de los papás me da flojera si igual es medio la verdad en medio te lo pones a pensar o sea los papás se divorciaron y bien nacieron las bebés y dijeron bueno vos te llevas una yo la otra y jamás se van a conocer y vos no vas a estar en la vida de tu hija está terrible la historia te pones a pensar la historia nunca vas a conocer a tu hermana está horrible está horrible pero lo ignoramos porque amamos a lindsey lohan yo juraba que eran a mí no me gusta lindsey lohan o sea estábamos aprendiendo en este podcast que íbamos tan bien ya me dio calor pero actúa re bien me gustaba en la película de como se llama no 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 la de que canta al final la de life size no la que la que sale que ya ella quiere hacer un show en la escuela y después se va a nueva york a ver un show de cómo se llama esa película confesión sí sí ay no a mí en cambio ella en esa película me estresaba es como que ay lola deja de mentir sí es que es que sí no sé no me gusta mucho ella o sea no sé pero en esa película me encanta no viste la película de ella just my luck la que con chris pine no nunca la vi buenísima ella vive con mala suerte él no él vive siempre con mala suerte ella tiene buena suerte y cuando salen un beso en happy new year cambian las suertes chan y empieza ahí ah está buena ah viste ni si lo hagan yo voy a luchar por vos yo no entiendo por qué yo no entiendo por qué ya no hacen películas así es re loco como que los good feels ya casi no existen es muy raro netflix se saca una cada vez en cuando sacaron hace poquito una netflix que se llama revenge ah pero esa no es feel good no pero es lo más similar a las películas de los noventas puede ser de hecho había muchísimas como comentarios de que es la única película de los últimos años que es como de los noventas si o sea hasta los romcoms se lo pones a pensar como que antes eran furor ibas al cine y ahora no yo no es feel good no yo no es feel good feel bad si feel bad literalmente aparte ya es todo rate r aunque no es rate r y es como espérate yo estoy viendo una película de amor y de musical y de nada pasan esas cosas no 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 es terrible pero pero aunque hablando de lo de high school musical también yo la o sea yo era de las que veía la tele y me ponía a bailar la coreografía el singalón el singalón y en los comerciales que te enseñaban la coreografía era clave clave y estábamos hablando de esto ayer pero solo hay un orden correcto de la 1 y la 2 y la 3 ok empezamos por la 3 después 2 no 1 y después 2 100% obviamente obviamente o sea no no hay otra respuesta correcta o sea justo ayer estábamos en el coche y estábamos con una amiga que se llama Joraldine hola Joraldine y nos dice no a mi la película 3 no me gustó y Sol y yo dijimos ¿qué? perdón podemos hablar de la cinematografía Oscar worthy scene de Scream de Zac Efron si que se mueve el cuarto discúlpame me vas a decir que no aprecias eso no y también hay que apreciar el baile de Zac Efron en Veronit ah eso fue o sea un cambio cultural eso sí es es sufrimiento de hecho cuando mi hermano está enojado yo lo veo haciendo esos bailes y yo digo ay es que sí está enojado no pero sí es muy bueno hay una teoría que dicen que Ryan y ¿cómo se llama este? Charpay no 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 Chad como que después de Iron Dance pasaron cositas porque sale de la escena y tiene la ropa del otro ay eso nunca lo había visto eso es Disney Plus ¿cómo? eso sí es Disney Plus ¿cómo? o sea termina la película la canción de Iron Dance y uno está con la ropa del otro y la otra está con la ropa del otro ¿pero en qué momento? cuando están comiendo el hot dog al final sí ¿pero en qué momento se cambiaron la ropa? no sabemos mucho de Iron Dance y dijeron bueno no bailo pero hago otras cosas es como ves que las películas a veces quitan escenas sí esa es una escena que quitaron una escena inédita yo entiendo que era que simbolizaban que ahora se pusieron los zapatos del otro pero déjenme crear mi fanfiction ¿ok? ¿ok? no ya me estoy imaginando tantas cosas de lo que hubiera podido pasar porque a Ryan lo quisieron poner con la Kelsey con la ¿con quién más también? nada más pero también con otra hubo un tiempo que estaba con Vanessa Hodgkin ¿te acuerdas cuando cantaban? sí que ahí sí que Zach se o sea que Troy se como que se molestaba y se encelaba por él sí pero no a mí Ryan no me caía tan bien Ryan Disney no estaba listo de contar que claramente era gay amamos pero dijeron no no podemos en esta época hablar de esto pero Ryan era gay amigos amamos ¿crees que si hoy en día hubieran sacado High School Musical como tal la película hubieran habido homosexuales? sí 100% si ahora es High School Musical The Musical The Series hay varios personajes nunca la vi y tú justo ayer justo ayer me dijiste lo del desafío sí bueno eso es otra cosa no High School Musical The Musical The Series la que está Olivia Rodrigo es en el o sea aparece Troy Bolton no Troy Bolton el coach Bolton el papá sí aparece coach Bolton aparece Martha también aparece Chad aparecen yo a Martha la he visto mucho en TikTok sí porque ella sigue o sea sigue bailando y ella baila mucho en frente de la escuela de High School nos hablamos me dijo buena vez venís por acá vení y nos conocemos ¿en serio? sí no y a coach Bolton le compré un camio ¿sabes que es camio? sí claro le compré un camio espérate o sea tú conoces a Kelsey no a Kelsey a Martha sí nos odiamos ¿por qué no le escribes a decirle que tienes una amiga que está enamorada de Troy y así ah dale no sé que se hable mucho con Zac Efron pero puedo intentar I'll shoot my shot chicle y pega nunca sabes la pregunta más controversial de High School Musical ¿quién es la verdadera villana? Sharpay o Gabriela Sharpay no no porque ponételo a pensar Sharpay es un theater kid y de la nada viene esta chica que nunca hizo theater qué sé yo y le saca el rol y le quiere robar al chico que le gusta no audición no no nunca le gustó nunca le gustó Troy o sea le gustó la segunda película a Sharpay siempre le gustó o sea como veo yo la historia es que es una niña nueva que entró a la escuela ajá y habían audiciones para un musical ella hizo su audición como todos hicieron su audición ella se ganó y al final no entendí por qué audicionaron porque todos cantaron si estaban o sea al final todos cantaron pero eso era el callback al final de la primera es el callback es el callback que yo nunca nunca y ellos terminan siendo elegidos como los principales y Sharpay y Ryan son los understudies ¿estás segura que viste el musical no es que la canción de Breaking Free es el callback es el callback es el callback entonces no entendí nada de la película te digo porque yo lo aprendí de grande eso pero también le decía a mi hermana como no entiendo por qué me dice no no primero tuvieron la audición que llegaron tarde y después fue el callback y que todos se están aplaudiendo el partido de básquetbol lo de la cosa que hacía Gabriela que no sé qué hacía algo de ciencias y yo no sabía que era el callback y vos cómo te sentías porque las dos son actrices ¿no? Sharpay hizo un performance Bob to the top vestido sequence con el micro coreografía con una escalera con una escalera y después viene Gabriela con su batita y toda así nerviosa Breaking Free y se lo lleva a ella tenemos que entender que es una película mira mira querida y a mi lo que molesta en la segunda que Sharpay le está ofreciendo becas oportunidades de networking a Troy pero es que lo hace también por su o sea porque ella quiere o sea ok a ver vamos a ver vamos a pasar a la segunda ¿correcto? si pasemos a la segunda la peor Troy va a trabajar a este lugar que termina siendo los dueños Sharpay y la familia si ok que Sharpay hizo que Troy trabaja ahí para poder estar cerca de él porque le gustaba amamos sabe lo que quiere si sabe lo que quiere obviamente como ella como él está con Gabriela le da una oportunidad de que Gabriela también trabaja ahí y todos sus compañeros de la escuela ¿no? al final había un showcase si entonces Sharpay quiere ganar ese showcase porque como lo vemos en la primera en la primera película ella perdió entonces dijo Chance pensó con Troy puedo ganar entonces ella hizo todo en su poder para poder ganar el showcase que al final pues no ganó nada entonces esa es la mala la conversación con pasión de dos chicas de 26 y 27 años pero escúchame estamos peleando por High School Musical pero sí para mí para mí 100% o sea sí lo entiendo que no lo hacía con buenas intenciones pero yo si fuese Gabriela y veo mira mi novio está teniendo estas oportunidades de networking con basquetbolistas de la universidad que él quiere ir y todo eso no me voy a poner celosa ay es que la persona de Gabriela era como medio ah ok pero estamos de acuerdo en eso 100% no sí yo recuerdo lloré de chiquita cuando pasó lo de I got to move on en esa escena dramáticas o sea lloré ¿cómo se hacía así? con el viento el viento y se pegaba contra la pared no sí es pero a mí Gabriela por ejemplo a mí me gustaba mucho Sharpay Sharpay tenía a mí la gente lenta me desespera y Gabriela era medio lenta o sea tenía ganas de a veces pegarle la banco en la primera y en la tercera película en la segunda ah bueno vos viste que ella no sabía nadar la actriz y tipo hay una parte que estás viendo la película y se ve la doble de Gabriela ¿cómo? tirándose al agua y se ve que es una chica completamente diferente y después en la última escena que saltan todos a la pileta se le ve a Gabriela flotando sí ahogándose porque creo que ella no nadaba no y justo en la segunda película sale un cambio de Miley Cyrus que me acuerdo que las propagandas decían vota quién quieres que haga el cambio yo no sé quién habían votado estaba Michelle Musso de opción Michelle Musso es el de Jara Montana el de Jara Montana el amigo Oliver te parece que va a ganar Michelle Musso over Miley Cyrus no tenía oportunidad Michelle Musso perdón bueno igual creo que fue a la cárcel Michelle Musso sí creo que tuvo como varios DUIs o algo así ¿cómo crees? ¿sabes qué? a karma ¿sabes a quién me encontré en Los Ángeles que me emocioné? al que hacía Rico Rico ay ¿sí? sí ¿sí desapareció? ¿o lo viste en algo? no sí es como que desapareció pero sí se ve muy mal o sea sí tatuado o sea terrible si tenés tatuado estás mal según yo si estás tatuado ¿no? y ya se acabó en ese momento que te tatuaste completo ya Iris o sea ya ya te diste cuenta qué tipo de persona pero sí me lo encontré y me emocioné mucho ¿qué le dijiste? no no me acerqué a la única persona que me ha acercado que dije necesito una foto fue a Joe Jonas ¿ah sí? ay bueno es que también o sea estaba en un restaurante yo llegando con mis amigas y había mucha cola en el restaurante y yo volteo a la derecha y les dije a mis amigas es Joe Jonas y me dijeron ¿cómo vas a hacer Joe Jonas va a estar afuera de un restaurante solo hablando por teléfono? les dije a ver con Disney no se metan yo sé cuándo es un actor de Disney me la acerqué y le dije ¿me puedo tomar una foto contigo? y se portó súper bien ¿sí? y estaba con la esposa bueno ya se dijeron ex esposa y me o sea yo estaba temblando temblando no yo normalmente no le pido fotos a nadie pero a él dije necesito pedir una foto de los Jonas ¿quién eras más? Joe Joe mata que Kevin no fue la opción pobre Kevin te amamos hombre de familia pero no creo que Kevin no fue opción para nadie pobrecito es que él como ni cantaba ajá él es nada más el guitarrista el guitarrista claro pero el guitarrista también es Nick entonces él o sea hubiera podido ser un grupo de dos o sea un dueto Nick y aparte son cuatro hermanos ¿no? el chiquito Franky también Franky que también Franky que se hizo grande en TikTok y después se metió en controversias bueno Franky salió en el show de ellos el Jonas show el de Disney ay sí yo tenía pijamas de eso ay yo no tenía pijamas de Jonas a mí no me gustó no me gustaba mucho a mí tampoco y sale la güerita ¿cómo se llama la güerita? ay sí la amo no me acuerdo el nombre pero sí la amo ella salió en muchas cosas después sí sí ella le fue re bien después ella salió en en So Random ¿te acuerdas de...? sí no a veces otra rubia no es la misma no es otra rubia pero sí yo era Team Nick me acuerdo que la primera vez que lo vi a Nick estaba cantando la de Hang on hold on que él tiene un solo y también el icónico de Red Dress ¿cómo? ¿en tus conciertos? cuando canta esa parte de Red Dress todos se vuelven locos a mí me gustaba con los rulitos cuando tenía mucho, mucho, mucho rulos sí claro ahorita a mí nunca me gustó o sea sí me gusta obviamente de hecho José mi hermano y yo lo fuimos a ver ¿te acuerdas que él como sacó música solista? estuvo aquí en Miami en el Fillmore sí creo que fue en el Fillmore y hizo como su concierto de su disco nuevo de su álbum nuevo no sabes qué show porque era como muy petit estaba espectacular era él, su voz amamos y ya no había nada o sea no había nada como de espectáculo pero estuvo espectacular ¿viste el documental de los Jonas Brothers en Amazon? no no sabía es toda la vida o sea como de dónde viene la historia porque el papá era pastor y lo echaron de la iglesia porque estaba ayudando a los hijos con su carrera musical no tenía idea míralo vayan a verlo la verdad que salí como que ¿sabes qué? hay otra o sea esta Katy Perry su papá también era pastor mira hay un documental de Katy Perry también está brutal o sea está hay una escena donde Russell Brand se llama así su ex ¿no? sí o sea terminan como por texto y ella empieza a llorar muy fuerte pero ahí te explica cómo o sea cómo empezó ella en su carrera y era una niña que le gustaba mucho la música pero su familia de hecho no la escuchaban escuchar música más que música cristiana sí cuando sacó I Kissed a Girl fue como hija pero sí ella también o sea creció como de lo mismo que me están diciendo de los Jonas Brothers como que se rebelaron ¿no? sí los rebeldes sí ¿no? ¿y se los rebeldes? ¿vos sí viste rebeldes o no viste rebeldes? por supuesto que vi rebeldes ¿qué versión? no México ah sí qué pregunta qué pregunta mira yo soy muy fan de las series juveniles de Argentina como Casi Ángeles o sea yo era de hecho yo fui a Argentina a ver literal era para mi edad porque yo estaba literal en la secundaria cuando la pasaban pero después de este podcast tenemos que tener una conversación sí ¿cómo no viste ¿cómo no viste Casi Ángeles? es que parecía muy dramática y me gustaba más como y Floricienta no es dramático bueno lloraba y decía flores amarillas o sea ¿puedo hablar del final de Floricienta? no me acuerdo toda la primera temporada es ella con el rubio sí claro y lo matan porque el actor se quería ir y lo reemplazan con otro actor o sea no es el mismo personaje pero ¿cómo? o sea en el show sale que lo matan ¿y cómo lo matan? o simplemente creo que un auto le hace pa y entonces sale el ángel de él y busca a este otro actor y le dice cuida a Floricienta por mi parte adiós no me acuerdo o sea toda una temporada investe en esta couple para que me lo maten sí es como lo de Glee también pero eso sí fue más trascos porque real la verdad pero y después sale el de pelo negro el de pelo más oscuro sí a mí Floricienta me gustaba mucho en su momento pero no me acuerdo mucho yo me acuerdo más de Patito Feo yo también y de Casi Ángeles yo fui Patito Feo Sueña Conmigo yo Sueña Conmigo 15 eso México no se lo copió pero si es mexicano mis 15 y sueña conmigo ah no eso no llegó a la ciudad solamente llegó a Veracruz bueno y yo la de la de Rebelde Way la argentina tampoco nunca la vi yo tampoco yo ni sabía que era la yo creí que solo existía la de México porque yo cuando vivía en México fue una copia de Argentina es impresionante México le copió pero le fue mejor a la de México o a la de Argentina no a la de México claro la de México revolucionó y soy rebelde revolucionó no conozco ninguna de la argentina y yo voy a decir controversial México a veces hace cosas mejor que Argentina cuando hicieron High School Musical el desafío que era una competencia como American Idol y los dos protagonistas y los dos que ganaban un chico y una chica iban a hacer un remake de High School Musical pero latino hicieron una versión en Argentina una de México una de Brasil una de bla bla y la versión no le fue bien yo supongo pues la Argentina todo bien respetamos los actores pero la la canción es así otra vez las clases van a comenzar esa es Argentina ay espérate yo se lo conozco y la de México es otra vez es un reguetón y yo dije los de México la tienen claro bueno pero patito feo en su momento no 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 queremos no en versión México es lo mismo pero si es un poquito más como más punch con el sazón y si obvio el patito feo de México se me atreviste a soñar si que está Danna Paola hay varios porque atreviste a soñar porque la niña se atrevió a soñar no porque supuestamente era una niña muy penosa con sus brackets una patito feo literalmente pero el nombre patito feo pegaba más no sé si tenían como problemas de copyright ahí no sé con Cris Morena Cris Morena no les marcó no sé Cris Morena esto es la productora directora es productora sí sí o creadora de todos los shows de Argentina todos los shows gracias a Rebelde gracias a Cris Morena tenemos Rebelde qué locura real gracias Cris Morena es que vamos vamos a hacer una pausa para hacer un pequeño juego porque no me voy a olvidar de los juegos espérate ¿podemos ir a comer un día para platicar todo esto? sí 100% vamos a hacer ¿conocés el juego Fuck, Marry, Kill? vamos a hacer que blipe esto nosotros vamos a hacer una versión diferente que va a ser en vez de va a ser casarse besar y lo echamos le echamos acá y no le volvemos a hablar no le volvemos a hablar cancelado para que no sea tan fuerte y no le volvemos a hablar y esto le pregunto a mi audiencia que me diga personajes de serie actores así que la primera tanda te voy a decir las tres opciones en la segunda tanda te voy a decir un hombre a la vez o sea que cuando ya cerraste uno queda ok vamos con el primero y no puedo cambiar no, no pero en este sí en la primera ronda sí ok, perfecto primera ronda Voldemort Dumbledore Snape Voldemort Dumbledore Snape ¿quién va a ser tu sugar daddy? Voldemort Voldemort ¿te casas con Voldemort? no espérate está muy difícil es que sol Voldemort de pelo largo Snape no le dejó hablar perfecto me encanta nunca salió la friendzone va a estar siguiendo hablando de la Lily no la supera la ex perfecto Voldemort lo beso ah estuviera como muy interesante la persona que no tiene narices bueno lo bueno es que no se chocan las narices al besarse estuviera como muy interesante que tienes como más espacio y no sé estuviera muy interesante ¿no? y en el medio del beso como que le dice ay te puedo tocar las narices y me caso con Dumbledore Dumbledore obvio Dumbledore siento que sería como me cuidaría pero no sé tiene como red flags Dumbledore como que guarda muchos secretos pero siento que al final es puro good deed sí o sea Harry Potter al final era para ayudar a Harry Potter sí pero no tiene buena comunicación el señor no tenemos que tener que la clave de un buen matrimonio es la comunicación y aparte el señor está viejo ¿cuántos años más va a durar? perdón ¿pero tú tendrías comunicación con Snape? ¿y con Voldemort? no, no yo creo que prefiero mi punto de vista no, no bueno ahí está mi respuesta muy bien la siguiente este es todo Johnny Depp pero ahí tengo que escoger o sigues no, no, no Jack Sparrow Willy Wonka Edward Scissorhands ah, ese es Johnny Depp sí ay, Willy Wonka lo desechó Willy Wonka ¿por qué? te ha chocolate ilimitado cada vez que quiera decir family se va a angustiar ¿no te acuerdas que decía? ah, no ¿cómo es? father cada vez que le diga se va a ahogar no, no no, no ese sí mucho daddy issues Jack Sparrow ay, es que Jack Sparrow pues tiene algún problema con el alcohol ah, sí y el otro tiene manos de tijeras en el momento de un beso me bueno, pero solo las bocas se tienen que tocar mira te da parte de pilo es gratis el resto de mi vida es cargos mira me beso a Caesar Hands o ese güey ok y me caso con Jack Sparrow y el chavo es alcohólico pero lo podemos meter a un hey, hey claro lo ayudamos me encanta pero también como que roba es pirata es pirata no, pues es que es que también con Johnny o sea, con Willy Wonka tendría dulces de por vida gratis sí y viviría en una factory de chocolate como que tenés más estabilidad tal vez y en el divorcio te llevas más pero también a mí me gustó mucho el corte de pelo no, a ver vamos a cambiarlo desecho al del corte de pelo ok lo desecho porque ahí mi esposo le puede dar unas tijeras que las compro en cibieres y me corto el pelo normal amamos me beso con el alcohólico ¿cómo se llama? Jack Sparrow y me caso con el chocolate me encanta sí, como es que hay que pensar en el futuro muy buena decisión siguiente tenemos villanos Beetlejuice Úrsula el fantasma de la ópera sin palabras quedó es que el fantasma de la ópera lo amo pero es medio stalker creepy mata gente pero es amor Úrsula la mato perdón la deshecho te comparte el lipstick yo amaba esa escena en la película de Cenita cuando se ponía el labio no, Úrsula nunca me gustó ¿no? uy, no no creo que mi peor villano del mundo pero cuando es humana ¿es humana? Vanessa se parece a vos un poco a la versión humana ¿sí? sí ¿eso es bueno o eso es malo? no, bueno es re diosa amamos no, Úrsula la deshecho la deshecho ¿cuál era la primera que me dijiste? Beetlejuice ¿te asegura que les echar a Úrsula? Beetlejuice lo besó tiene mal aliento me imagino le doy un chiquillo antes y el último que era el fantasma de la pera me caso uy, que me cante todas las mañanas bueno, estamos aprendiendo mucho de cómo te gustan las relaciones interesante todo mal, ¿verdad? tenemos aquí problemas ok, última de esta sección Joey Chandler Ross soy fan de hecho esto creo que una vez no sé quién me lo preguntó porque los tres tienen cosas que me gustan y los tres tienen cosas que odio sí ok, Joey Chandler y Ross Joey lo besó ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? es que que me diga todas las mañanas ¿cómo estás? ¿cómo estás? oh my goodness pero lo que pasa es que Joey hizo un coqueto sí entonces no confías habría un problema de ahí sí yo creo que me caso con Ross porque es una persona más estable pero es que Chandler ¿Ross es el estable? sí ¿el que engañó a Rachel? el que es el oso de que ella trabajaba con Mark y se le ponía y le caía en el trabajo de no confío en este Mark bla 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 they were on a break no sí they were on a break perdóname they were on a break I'm so sorry y lo que pasa es que 24 horas y ya estuvo con otra mina lo que pasa con Chandler Bing es que lo amamos pero de caso le preguntas ¿qué hace de trabajo? no sabe él va a la oficina a no hacer nada ¿te das cuenta? yo lo mantengo voy a hacer su sugar mama pero me gusta mucho su humor sí entonces ahí ay ay ¿puedo no matar a nadie? nunca era la opción matar era echarlo perdón echar echar no yo creo es que a mí el humor de un hombre me encanta entonces Chance desecho a Ross muy bien me caso con Chandler Bing muy bien y me beso con Joy estoy de acuerdo qué buena opción how you doing? ahora se pone picante porque te voy a decir nombres y tienes que decidir lo que vas a o sea si casarte o sea tú me dices el nombre y yo digo la respuesta exacto y no puedes cambiar tu respuesta primera ¿dónde lo tengo? ok grú del villano favorito hombre de familia tiene ambiciones quiere la luna te trae la luna para vos espérate yo creo que con este yo creo que no lo desecho porque yo creo que los que vienen después son peor yo creo que con él también sería muy interesante darle un beso con esa nariz yo creo que le den un beso un beso ok el grinch no todo mal sol es que el grinch es muy divertido ¿no? sí pero estamos hablando de grinch al principio de la película o al final también porque eso no sé tú dime final de película me caso me caso es muy divertido entonces matas bueno no matas echas a Randall de Monsters Inc ah sí obvio me encantó mi decisión ¿sabes que cada vez que pienso en Randall me recuerda la escena de el reloj ¿te acuerdas? ¡ay sí! sí la manecilla la manecilla y ves a este a Mike Wasowski todo chueco sí me recuerda mucho este va Broadway style primer persona Orpheus de Hades Town hoy no yo creo que me caso sí o sea pero el señor dijo tenía una regla no mires para atrás y ¿qué hace? mira para atrás ¿confías en alguien así para casarte? you got one job pero es que yo me estoy imaginando al principio cuando la enamora al principio cuando la enamora es lo más romántico que existe ¿estás segura de tu decisión? no lo beso lo besa ok tenés a Christian de Moulin Rouge me caso me caso pero o sea mañana pero igual Christian el de la película el de Broadway ¿a cuál? Aaron Teved Aaron Teved no ese me caso o sea ni lo dudo tan 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 uy que me cante come what me pero lamentablemente echas a Fiero de Wicked sí no se sintió ni mal Fiero andate de acá no Fiero me gusta pero Fiero es mucho más potential boyfriend husband material siento que pero es como o sea juega mucho también es medio mentiroso Fiero sí porque estaba con estaba con Linda y después también estaba con Elfa o sea estaba con las dos entonces también es como medio pero lo que amamos de Fiero es que tipo sos verde o lo que sea él te va a amar por lo de adentro por suerte no soy verde bueno pero cuando seas viejita o te pasa algo tú conoces una viejita que sea verde que no sea en Halloween que se pinte la cara porque se van a disfrazar del Grinch o sea o de Navidad yo no conozco la perdón pero Orpheus vio en Argentina hay gente verde Orpheus vio a Irvurides y dijo ay está linda y ya está se enamoró muy shallow amor a primera vista vos crees en el amor a primera vista no o sea todo empieza por la vista si tuvieses que elegir de todos los shows de Broadway un esposo un novio Christian es que Christian o sea no le importa solamente quiere estar con ella o sea le dice bueno no me voy a divorciar o sea no voy a romper la relación que tengo con este chavo por cuestiones para salvar el 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 show pero quiero estar contigo o sea no me interesa pero pues la amenaza y la quiere matar pero porque se vuelve loco red flag red flag no está bien pero es por amor ay no sé Christian el fantasma de la ópera que mata gente Christian que amenaza su propia lover es que si lo pones así soy estás aprendiendo mucho de vos amiga a mí me encanta Sonny de In The Heights gracioso a mí es que In The Heights no me encanta bueno continúas bueno siguiente Harry Potter adulto ya con mayor de 18 años ay no lo desecho lo desechas ay me estresa a Harry Potter Thor espérate ¿cuál es Thor? el fuerte el Chris Hemsworth me caso y vas a besar a Spiderman que se cuelgue ese beso me encantó esta elección o sea siempre siempre he querido o sea de hecho yo creo que esto creo que no creo que lo vaya a ver mi ex pero yo una vez le dije que en Halloween nos disfracemos de de Spiderman y que él se cuelgue del techo pero intentamos no funcionó ¿de dónde se va a colgar? no aparte ¿cómo besas desde ese ángulo? está muy interesante ¿te das cuenta que me encanta besar raro? está con gru con Voldemort dale en el techo este es de actores ok Timothy Chalamet Wonka Wonka es que siento que me vas a decir Zac Efron acá entonces a este lo desecho a Timothy Chalamet Harry Styles ahí lo beso Zac Efron es que ese es el destino yo sabía que me iban a preguntar Zac Efron contanos un poco sobre tu obsesión de Zac Efron te voy a decir algo no sé cómo explicarla o sea yo creo que obviamente todas o sea las chavas de nuestra edad de cualquier país crecieron con Zac Efron con Troy Bolton y todos yo creo que todos se enamoraron y todos les gustó no a mí me gustaba Chad ¿en serio? sí yo tenía un sticker de él que le he dado un beso todas las noches a ver cuéntame tu obsesión con Chad yo se lo besaba el sticker ok vos es una obsesión pareja al año vos tú dices no paraste no y sigo sin parar no lo sé para la gente que no sabe yo me photoshopeo en redes sociales con Zac Efron y a veces se ven tan reales que gente de México familiar me dijo se te hizo tu milagro y yo no es broma pero no sé es todo él me encanta me gusta mucho la gente talentosa el talento me atrae mucho no me gustó que fue la reunión de los 15 años de High School Musical y él no atendió me pareció muy malo todos tienen sus razones ¿cuál es la de él? no pues si la supiera créeme que si la supiera estuviera con él y no estuviera no estuviera en Miami en este momento no sé no yo creo que no todo el mundo puede ir a todo pero es muy importante o sea él no tendría la carrera de hoy en día si no fuese por High School Musical no justo acaba de recibir su estrella y dijo que once a wildcat always a wildcat o sea que su carrera surgió y gracias a High School Musical es lo que es pero tampoco no estuvo involucrado en la serie High School Musical de The Musical de The Series y casi todo el resto del cast sí bueno no sé todas sus a mí me como te digo me encanta me fascina la gente talentosa es un chavo y sabes que a mí me encantan los musicales es un chavo que ha hecho mucho musical hizo Hairspray o sea es muy muy bueno Greater Showman Greater Showman entonces es un chavo que tiene mucho talento físicamente a mí para mí el físico es muy relativo pero para mí su físico a mí me encanta aunque ya varias amigas se la han encontrado que me dijeron que se ve desfigurado a mí no me interesa ella tiene amor incondicional incondicional o sea yo no sé qué pasa si me lo encuentro yo no sé si me voy a quedar estática yo no sé si voy a tirarlo yo no sé qué va a pasar o sea quiero que llegue ese momento pero quiero estar preparada y nunca vine a Miami sí una amiga se la encontró en un restaurante aquí en Miami vos por qué yo estaba en un comercial y me dijo estoy con Zac Efron y yo no me podía ir del comercial si no hubiera si hubiera estado en mi casa me voy corriendo ah no sí sí 100% uff no y Tami Parra se lo encontró ¿se acuerdan? yo conocí a Tami Parra y me contó la historia y le dije espérate ¿cómo? no yo lo amo hoy conocí la envidia sí la siguiente categoría la última que nos queda Melman de Madagascar ¿cuál es ese? la jirafa ay no el que le tiene miedo a todo el ay no lo desecho Martí de Madagascar la cebra uy es que que me vea que me vea como carne porque es Alex el león ah vas a decir león seguramente la cebra era era como divertida ¿no? sí me caso bien y al león lo besas ay se me olvidó besar sí pues porque ¿cómo voy a besar a la jirafa? está bien alta claro no está bien está bien hablando de todos estos personajes ficticios ¿cuál fue un personaje ficticio animado en persona que fue como que tu awakening tu primer crush saqué fruta no animado hay varios hay varios personajes que me gustan mucho Flynn el de Rapunzel es que literal se sentaron en un meeting y le dijeron a todas las chicas ¿qué son las cosas que les atrae a ustedes en un hombre? y literal de toda esa reunión lo crearon a Flynn es muy guapo sí es muy guapo ¿Hércules? ¿pero qué versión de Hércules? ¿Hércules la vieja? no me refiero versión antes de entrenar ah no ¿cuándo era bebé? no ¿cuándo se lo encontró la señora y el señor? no cuando es adolescente se ve diferente no cuando está fuerte así por tachón y yo le canto si obvio if there's a ¿qué otro más? es que hay varios ¿no? a mí me gusta ¿alguna vez viste la película de Horton C. Sehu? no ¿te voy a mostrar una foto? espérate ¿Horton? bueno mi primera fue Megara de Hércules la amaba tipo estaba enamorada de ella Shigo de Shimposible ¿qué imposible? a mí que imposible no me gustaba nunca me gustó que imposible cancelada hay un personaje hay un personaje en esta película animada que se llama Horton C. Sehu y hay un personaje que lo loco si quiero que lo veas le voy a poner la imagen yo no conozco esa película porque la voz de alguien la hizo Zac Efron ¿ah sí? no no le saca el Lorax ah el Lorax fake fan bueno lo muestro acá igual voy a poner una imagen en la cámara este es el que me encanta yo lo amaba a este tipo ¿saben lo loco que es? ¿por qué te gusta? estoy por casarme con alguien que se ve igual si se parece y aparte le digo a mi novio hace la cara y pone los cachetes así como que lo saca es igual ¿se ha disfrazado de él? ¿se ha disfrazado de él? si se parece así que pero este personaje nunca lo había visto me ganó el corazón y lo tengo en live action en live action por ejemplo de princesas me gusta la sirenita me gusta mucho ¿tenés una favorita de así princesa de Disney? yo creo que la de ella es que siento que es re vos ella yo a ver a Ina la sirenita no 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 es re obvio ¿quién soy? ¿quién soy literal? Sol Rapunzel ah sí Rapunzel somos la misma persona sí hacemos el mismo corte de pelor al final de la pelota pero tú lo tienes güero ella lo tiene en el claro y bueno el remake pero sí ¿sabes que la película de Frozen ella sale al final? no no en en Frozen claro al principio cuando es la correlación al principio ajá y hay como una es que eso se lo sabe muy bien a la trilla de Tarzán sí lo de Tarzán lo del barco ¿cuántas amigas tengo que conocen de esto? solo hay más ¿en serio? o sea si yo por ejemplo hay veces que me salen videos de YouTube que yo pongo algo de YouTube y te dice que más ver y salen las videos que nadie en la vida debería eso es solo lo de ellos me metemos en ese agujero y se los manda mi hermano y mi hermano me dice ¡guau! ¡qué cool! mi hermano también entonces pero contámosle la teoría a la gente que no sabe yo no me la sé muy bien así que cuéntame ah bueno los papás de Elsa y Anna vieron que al principio de Frozen de Frozen claro van dicen bueno nos tenemos que ir de viaje y se van a un barco donde se terminan muriendo el plan era que iban a ir a la coronación de Rapunzel no sí sí pero como mueren en el barco realmente primero que es el barco supuestamente la película de Serenita que ya al principio explora donde encuentra todos los guismos en frente y los papás realmente no murieron y la mamá estaba embarazada y tuvieron un bebé y fueron a la jungla Tarzán por eso viene Rapunzel a Frozen porque los papás murieron y ella como que voy a mandar mis respetos ajá amamos son cosas que nada más Sol y yo hablaríamos sí por favor podemos hacer algo o sea cuando estemos con todas las amigas hay que hablar de este tema a ver las caras las reacciones de las niñas aparte me encantó que dijiste una palabra y ya enseguida super Tarzán Tarzán me encanta de hecho la película de Tarzán al principio porque el intro es una canción como de 5 o 6 minutos o sea dura mucho yo me pones esa escena que yo normalmente no suelo llorar en las películas y yo en esa película lloro pero atacada yo siento que esa escena me conmueve mucho es el soundtrack hay una escena que literal van a ver a los pajaritos que se meten como en este lugar secreto que se ponen la piel de gallina y la música bueno vos escuchas el soundtrack en español o en inglés no en español bueno yo ya me acostumbré a los dos o sea los dos pero yo no normalmente yo la vi en español hagamos un momento de apreciación a Phil Collins o sea no tenías que go that hard por eso estábamos hablando hoy que a vos te gustó Wish y a mí no comparás el soundtrack The Wish no tiene nada que ver con Tarzan pero también comparas la música de yo entiendo que Let It Go es muy buena pero la música de las películas nuevas de Disney no se comparan con las películas viejas no ni las historias no siento que o sea vamos a entrar a un tema como un poquito yo estoy un poco un poco nerviosa de decir ese tema porque tú estás en contra de lo que voy a decir pero yo yo sí soy feminista pero ya hay un punto que ya es extremo no sí 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 o sea siento que todas las películas de Disney ya la mujer es la buena la que salva la que entonces ya siento que es demasiado no sí estoy de acuerdo entiendo que la mujer ya es más empoderada en el 2024 ya la gente o sea somos iguales somos equals pero ya está exagerado en Disney sí es como yo siento que todas las últimas películas la mujer es la héroe no y a mí me molesta que es ok o es amor o sos la heroína y no puede ser la heroína que tiene una pareja o sea como que está mal si la heroína tiene romance o no quiere ser la heroína entonces siempre tiene que ser la que salva a todos y no eso es lo que a mí me encantó de la Cenicienta Blanca Nieves o sea como que todos la ven como no qué patético qué mal rol para las niñas y no lo de ser feminista es vos elegís querés quedarte en casa y y está bien y tener una pareja amamos y si querés ir a salvar China también amamos y ahora solo se enfungan en solo una cosa y están shaming si querés la otra hasta la de que me encanta esta película pero la de encanto la niña o sea ya todas se exageraron con el feminismo siento que ya todas las películas de Disney hoy en día es o sea se rige la principal es mujer y pues en Frozen la moraleja es del amor de familia amor de hermanas que no necesariamente es amor de pareja pero sigue siendo la principal mujer que no está mal no está mal pero no tiene no es todo el mundo así o sea dame un poco de una de romance otra de heroína aparte en su época o sea en la época de Blancanieves Cenicienta la princesa la protagonista era mujer obviamente viene el galán el príncipe a salvar y a despertar a la media durmiente etcétera y ellos salvan pero siento que en ese momento era como al par bueno yo siento la que le hace muy bien es la de enredados porque es una historia de romance pero la mina también es mira salgo de esta cosa tóxica con mi mamá voy a salvar voy a hacer mi propio destino pero también tiene una historia romántica re linda y también Flynn o sea tiene y él la ayuda a ella bueno pero pero Flynn también lo enseñan como medio torpe no yo lo veo como como no al contrario se lleva con la suya la corona al principio bueno si es un ladrón bueno si pero no se siento que hoy en día si me encantan las películas de hoy en día pero no se comparan con las películas del renacimiento si te reentiendo y a mi me pasó mucho con esa la de Wish para mi tenía tanto potencial y siento que como pasamos de hacer películas como hacemos ya trabaja en Disney como que pasaron de hacer películas como la bella y la bestia que literal ganó estaba nominada como mejor película en los Oscars yo no sabía eso fue la primer película animada que fue nominada mejor película del Oscar o sea de todas las películas live action como pasas de películas de esa el rey león que es un masterpiece y la música también la música la trama me gusta más la trama de antes pero la música de antes es que era más teatral si te das cuenta tú vas a Disney y la música que ponen actualmente es la música vieja no te van a poner Tangled no te van a poner Wish no Tangled tiene una pizca teatral pero tú vas a un show así de light si la ponen mucho pero normalmente cuando vas a un show de los fuegos artificiales ponen el rey león ponen la sirenita ponen la bella la bestia ponen Tarzán justo yo acabo de regresar y pusieron Tarzán y pusieron toda la música vieja que escuchábamos que hoy la nueva no la ponían sí a mí yo la película que no puedo creer que hicieron es ¿viste la de Strange World? no fue una de Disney que salió pero pero de caricatura o sea de animada sí sí de caricatura era ¿viste donde decís malísima malísima como pasamos de un extremo a otro pero cada vez que Disney cae en este como bajo después salen con todo así que yo estoy con la mentalidad que en unos años vuelve como el renacimiento punto dos yo estaba ahorita que fui a Disney alguien me comentó que Disney ahorita o sea en el momento que fui hace como un par de semanas estaba abajo en el stock market porque estaban haciendo estaban produciendo cantidad y no calidad ah 100% porque te das cuenta en Disney Plus salen series y películas cada semana bueno los fans de Marvel están hartos entonces es cantidad y no calidad y en su momento era calidad sí era como que ir al evento ir a ver una película de Pixar una de Disney era como frena todo tenemos que ir a verla y ahora es como ay no voy a esperar a que salga tales en Disney Plus no es la misma emoción no y ya con la tecnología que tienen hoy en día Disney o en todo el mundo podrían hacer cosas increíbles pero no se me se quedaron en la zona de confort películas como Spider-Man to the Spider-Verse Puss in Boots revolucionaron mucho lo que es lo visual en el mundo de la animación Teen Ninja Turtles también es un estilo súper más abstracto así en cambio lo que te decía hoy con Wish es como que hicieron un pelín dijimos bueno vamos a poner un piecito no visualmente a mí no me gustó visualmente se ve muy viejo como Disney Junior sí como Sofía la primera Elena de Avalor se veía como eso se veía diferente y decís ¿por qué voy a pagar un ticket de cine que es caro ir al cine 20 dólares para ver algo que parece de Disney Junior completamente si no así que Disney ponete las pilas sí ponte las pilas seguimos amando Disney bueno vamos a hacer un switch del mundo ahora más teatral vamos a hablar theater kids porque once sos un theater kid nunca te vas nunca al revés se pone peor la cosa se pone peor ahora están saliendo mucho los jukebox musicals que son los como Moulin Rouge que son musicales con canciones que ya existen no es que un compositor las esté escribiendo de cero por ejemplo Moulin Rouge Ann Juliet y bueno yo te pregunto a vos si hiciesen un musical jukebox basado en la música de un artista ¿de quién te gustaría? uy en este momento o sea viejo música vieja de lo que vos quieras te digo si quieres mi respuesta y mientras pensando yo diría Taylor Swift porque lo que tiene Taylor Swift es tiene muchas eras entonces tiene un reputation que es más pop tiene el country y aparte tiene un fandom enorme y siento que a la hora de contar una historia cada era de ella puede ser un personaje diferente siento que hay muchas historias que se podrían usar yo personalmente me gustaría los Beatles porque los Beatles todas te pones a escuchar a leer la letra dices ¿en qué momento escribieron esto? entonces se podrían hacer una historia increíble de hecho hay una película que se llama Girls of the Universe no sé si la has visto que es de la música de los Beatles y la película es espectacular espectacular y los personajes uno se llama Jude de Hey Jude es increíble la verdad yo creo que el mejor musical que lo ha hecho es Mamma Mía yo antes de Mamma Mía no ubicaba a Abba ya sé no me lo pueden creer la gente ¿cómo no pareces a Abba? no yo tampoco pero la manera yo dije me decís que escribieron la canción o sea yo creí que habían escrito las canciones para la película no no ya existían todas esas canciones pero se sienten tan teatral esas canciones o sea no son como nada pop que estoy acostumbrada pero es increíble que con la letra o sea con las canciones que ya existen crear una historia eso debe ser re difícil debe ser muy divertido estar en el proceso de hacer todo eso pero ¿qué? es un proceso difícil es un proceso difícil punto y aparte ¿vos dirías que tu musical favorito es Moulin Rouge? completamente no sí en ese momento sí pero en su momento era Wicked o sea mi top es Moulin Rouge Wicked Los Locos Adams ¿viste Los Locos Adams? conozco las canciones no lo he visto todavía no ya lo quitaron ya no existe bueno yo fui a ver Beetlejuice por ti que yo nunca había visto Beetlejuice de hecho la película nunca la vi es mejor que la película lo dije es muy buena la música la historia las voces es que a mí lo que me siento que cuando voy a una obra me emociona escuchar la música que me encanta sí obviamente a diferencia de Moulin Rouge como lo que estabas diciendo la música si va o sea hay mucha gente que no va al teatro porque no le gusta ir a un lugar donde no conoce la música y mucho menos la historia pero no conoce la música y sentarte ahí a escuchar música que no conoces pero lo que pasa con Moulin Rouge es que son canciones no sé cuántas canciones son más de 100 canciones que la gente conoce ponen música de Rihanna de Beyoncé de todas famosas todas famosas de Sia entonces es aunque no te guste el teatro la vas a pasar bien ¿te gusta más la película o el musical? mira a mí musicalmente creo que me gusta más la película siento que hay unas ciertas canciones del musical de Broadway que no me fascina ¿cuál? la de Chandelier no me pega I cringe un poquito cada vez que la veo no sé por qué y visualmente como se pone todo verde porque está todo drogado sí, a mí me gusta más el Elephant Medley de la película más que el del show ¿en serio? sí, me gusta más el de la película a mí la verdad de las dos pero la que me fascina del show de Broadway es el tango que hacen de Bad Romance es el de Bad Romance no, el de Roxanne no, no, no el tango ah, el principio cuando después de la intervision es espectacular es visualmente todo eso se lo roban a mí la verdad porque aparte el actor de la película ¿cómo se llama? Ewan Mc Ewan Mc no sé qué Ewan algo Ewan es, o sea te enamoras ay, no, sí cuando dice we could be lovers sí, we could be lovers y esta esta siempre se me olvida su nombre de Nicole Kidman ah, sí también es o sea, la revan con su actuación no soy muy fan de su voz cantando es que no es cantante pero yo creo que se la revan o sea, lo hizo muy bien pero sí hay cosas o sea, en la historia hay cosas muy diferentes en la película de Broadway perdón, en la historia de Broadway Nini tiene mucho más participación que en la película la rubia la rubia, sí pero en la de Roxanne sí en la película es irrelevante sí, sí en la película el el que hace el argentino el que siempre se desmaya en la obra tiene un personaje muy importante en la película no o sea, sí como varía un poquito pero las dos y visualmente las dos son espectaculares o sea, que a vos te gusta ir más musicales que ya conoces la música no, a mí me gusta ah, te gusta las dos cosas las dos cosas o sea, yo estoy súper abierta a conocer de hecho Beetlejuice yo no conocía nada y salí cantando las canciones o sea, hasta el día de hoy sigo cantando las canciones y fue hace tres meses hay un problema con los musicales que la gente sabe las canciones y vengo a hablar de esto que me enfurece y quiero saber tu opinión yo siento que yo amo ir al teatro al cine me fascina pero después de la pandemia lo que ha pasado es que la gente ya no sabe comportarse ¿qué pasa? voy ya fui a ver varias obras de teatro donde la gente se pasa al lado mío hablando durante todo el show o grabando o textilando pero eso lo sacan no literal hubo una chica que estuvo como todo un minuto grabando yo agradezco a esa gente que graba porque yo las vuelvo a ver en YouTube amamos eso pero si yo estoy al lado me distrae no sé completamente y después hay gente que se pone a cantar como si fuese un concierto y yo como que me encanta que la estás pasando bárbaro pero quiero escucharlo hay que estar al profesional no es concierto y la gente como que no entiende yo fui a ver Mean Girls el musical y todo el primer acto esta mamá y esta chica estaban hablando y hablando y hablando y hablando ni prestaban atención al show pero no les dijiste nada durante el show nada llega el intervalo y le digo mira podrían tratar le digo a la a la hija mira pueden tratar no hablar tanto en el segundo acto que se yo porque aparte ir al teatro es caro o sea más o menos los tickets son mínimo como 100 dólares para arriba no sé por qué quieres pagar tanto para solo charlar le digo a la hija se enojó le digo a la hija si traten no hablar tanto la nena la chica de mi misma edad me mira con un asco y la mamá la mira como ¿qué te dijo esta? ¿qué te dijo esta? y la chica como no que no hablemos y le dice nomás pero si ni estábamos hablando le digo se pasaron hablando todo el primer acto me empiezan a hablar horrible me empiezan a decir de todo y les digo solo porque estamos viendo Mean Girls no significa que tienen que serlo así les dijiste ¿y qué te dijeron? dijeron con cara de asco pero qué buena manera de contestar nunca se me hubiera ocurrido o sea el mensaje del musical se les pasó por arriba ¿viste? sí totalmente no a mí sí me molesta cuando hablan en un musical o en el cine digo que me molesta por ejemplo en el cine cuando la gente está comiendo el sonido de las de las palomiguitas y después el típico que se le terminó que se terminó su Coca-Cola y el y es como ¿es en serio? a mí me molesta cuando alguien está con un como le dicen Pancho un hot dog al lado con un olor como ostaz es como señor me está sacando la experiencia de la cineguita no hay hot dogs abajo del mar hay que ser prudentes una vez en un en un cine me tocó a una chava que estaba comiendo una pasta china ajá tú no sabes el olor o sea yo no podía más el olor o sea terrible es que es terrible sí 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 es como cuando vas a un avión y la persona al lado le saca su comida que es tipo un atún es como ¿es en serio? estás en un lugar cerrado pero pero sí sí me molesta ese tipo de gente ¿y con los que están en el celular? no me digas que vos sos lo que estás con el celular no sé pero se termina acá todo ¿sabes lo que pasa? en las películas no lo pongo en en silenciar y nada o sea lo pongo en vibrar pero cuando voy a una obra apago mi teléfono sí lo apago yo también yo pongo en modo avión porque no me interesa no no yo lo apago ahorra la batería entonces amamos sí literalmente emergencia no la llame nadie no estaba el hermano José me acabo de atropellar una otsinisha cantando we're all in this cantando Moulin Rouge ¿cómo has me? José no me contestan no normalmente o sea yo por ejemplo le fui a Nueva York sola y le escribí a mi mamá tenemos un grupo de whatsapp los tres les dije voy a entrar a ver Moulin Rouge dura dos horas y pico voy a apagar mi teléfono les escriben el intermedio o sea y me dijeron oka oka o sea no me interrumpan sí no voy a contestar no me llamen desaparezco sí completamente o sea si estoy como tú dices estoy pagando una cierta cantidad para ver un show en especial Broadway Broadway es caro a veces es como 500 o más para arriba pero aquí en Miami también es caro sí o sea no es barato no o sea pero sí nadie me interrumpa de hecho hoy vamos a ir a ver un show así que nadie me marque bueno y ya se nos está acabando el tiempo y yo tengo una lista de hablar de Jumpin Saki Kodi Gemelos en Acción Cheetah Girls y mucho más así que por favor pónganle me gusta y nos están diciendo que quieren una parte porque hay tantos temas que nos quedaron para hablar y seguramente alguien que nos está viendo piensa igual que nosotras y es tan fan de Disney musicales como nosotras por favor no nos hagan sentir que somos las únicas dos Emma ¿dónde te puede seguir la gente? me puede seguir en redes sociales en Instagram estoy como Emma Mizrahi mi apellido es M-I-Z-R-A-H-I y en TikTok me pueden seguir como Emosa ese es mi nickname bueno y todas las redes sociales es Emma Mizrahi pero en TikTok es lo único que es Emosa es una influencer súper talentosa y también es una actriz mega talentosa ¿y qué te pueden ver? ¿en qué series pueden ver? estoy ahorita en Telemundo en Vuelve a mí que se está poniendo muy muy bueno estamos no terminando pero estamos en la ay véala Telemundo a las nueve de la noche Vuelve a mí y con eso les mando un beso grande nos vemos la próxima un beso bye chao chao gracias chao 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 Gracias por ver el video.